Si usted o alguien que conoce desarrolla síntomas extraños, no dude en contactar a las autoridades de salud local. Mantenga ocultos a sus niños. Escóndase. Este es un estado de emergencia. Este mensaje se repetirá. ¿Qué demonios? Oye, ¿sigues ahí? Por favor, respóndeme. Estoy muy distraído por mi enojo. Lo que menos deseo es tener que vernos así. Sé que tengo muchos defectos que corregir y no es justo para ti ni para ella. Debes decirme si comienzas a sentirte diferente. Está bien. ¿Qué tan enfermo estás? ¿Estás enfermo?